En 30 municipios de Michoacán y la región de Tierra Caliente se han restablecido la operación de programas sociales estatales luego de los brotes de violencia recientes, señaló Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social. Y estamos convencidos de que eso es uno de los elementos más importantes para que podamos cambiar las condiciones de estos municipios que han sido tan apaleados. Lo importante es mejorar el ánimo y generar confianza. La presencia del ejército ha sido determinante no sólo para crear condiciones para el flujo de los apoyos sociales, sino como parte activa de la reactivación de los programas. La Sedena ha logrado unificar a las áreas de gobierno en torno a un objetivo común que es llevarle a la ciudadanía de estos municipios que han sido lastimados de esta manera para que tengan las condiciones más adecuadas de vida. La zona ha captado además del presupuesto ordinario de la dependencia, un monto adicional para atender la contingencia social provocada por la violencia y la inseguridad. En donde se han ejercido aproximadamente dos millones de pesos en materiales para poder rehabilitar instalaciones de escuelas, instalaciones de plazas, de jefaturas de tenencias, de encargaturas del orden, se han rehabilitado calles, se han logrado rehabilitar caminos a cacosecha, bordos de abrevadero. Reconoció que la zona aún no alcanza niveles óptimos para el desarrollo social, pero dijo que el esfuerzo conjunto de las fuerzas estatales y federales ha sido determinante para la estabilización de los municipios afectados. Poder llevar a estos municipios la posibilidad de llevar algunos beneficios, no solamente por parte de Cepsol, sino también por parte del DIF estatal, del Instituto de la Vivienda y además de la Secretaría de Desarrollo Rural y algunas otras áreas de gobierno. Agregó que la suma total de recursos destinados a Tierra Caliente es difícil de precisar debido a la diversidad de requerimientos de las localidades. Todo depende también del número de población que se tenga. La región de Tierra Caliente tiene municipios que son de muy alta marginación y es a donde estamos tratando de llegar de una manera mucho más puntualizada. El secretario de Política Social mencionó que si bien los brotes de violencia se han concentrado en algunos puntos, la zona comprende más localidades, todas necesitan de atención. En la región de Tierra Caliente aproximadamente son 30 municipios, no es solamente Cualcomante, Palcatepeca, Patzingán y Buenavista, son aproximadamente toda una franja que cruza nuestro estado. Programas de nutrición, despensas, equipamiento doméstico, rehabilitación a espacios públicos y canje de armamento son parte de las acciones de la dependencia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instancias locales, lleva a cabo en Tierra Caliente tras la reanudación de los programas sociales. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV